Trabajo colaborativo, innovación, investigación básica y aplicada, comunidades académicas virtuales, son hoy una realidad mediante la utilización de la plataforma RedClara. RedClara se ha preocupado y cuando me refiero a RedClara me refiero a todas las redes nacionales que ejecutamos este proyecto. Nos hemos preocupado porque las herramientas de conectividad que están ahí disponibles para las universidades se han aprovechado para colaboración. En particular, el trabajo de los últimos tres años de los grupos técnicos de Clara, tal vez cuatro años, ha estado enfocado específicamente en proveer servicios de valor agregado para los investigadores y docentes. Por ejemplo, herramientas que todos conocemos de la Internet popular o Internet comercial, como wikis, blogs, etc. Redes sociales, como Facebook, por ejemplo. Aunque no tenemos Facebook en RedClara, tenemos nuestra propia red social. También hay servicios, por ejemplo, de repositorio digital compartido. O sea, la gente puede crear sus propios repositorios. Ahí están las herramientas disponibles para hacerlo y compartir todo el contenido de esos repositorios con otros colaboradores. Además, hay servicios, por ejemplo, de trasiego de archivos que son pesados, que a través de Internet comercial o costaría mucho, en tiempo, en dinero, enviar o que simplemente no se pueden enviar. La Universidad de Costa Rica posee un gran potencial de investigación, de docencia e innovación en general, porque es una red que se dedica exclusivamente a esos tres temas y deja por fuera todo lo que es, por ejemplo, tráfico comercial. Entonces, usted tiene un enlace, en este caso de la Universidad de Costa Rica, de 155 megas, que es la mitad del enlace que tiene ahorita la universidad completa para tráfico comercial, pero lo tiene exclusivo para investigación y para docencia. Uno de los servicios ya puestos en producción o disposición de los investigadores por Clara es el de video bajo demanda. Y luego puedo crear una comunidad donde están estudiantes, profesores, no solo de Costa Rica, de cualquier país del mundo, América Latina, pero eso puede permitir, por ejemplo, entre instituciones académicas, compartir cursos, compartir material de los cursos, evaluar esos materiales a través de arbitraje, de pares, etc. Una es que usted a través de esa red puede transmitir archivos de gran tamaño, por ejemplo, si usted hizo una investigación genética y necesita que ese código se lo analicen en otro lugar donde tienen el equipo adecuado para hacerlo y si nosotros no lo tenemos, puede transmitirlo a través de esa red y que esa red funcione como catalizador, digamos, para poder hacer ese tipo de cosas que sobre la red de internet normal no se puede. Lo segundo es que esta herramienta no es solamente para funcionarios universitarios, está ahí por los estudiantes y para los estudiantes también. Y ahí los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, van a encontrar que hay herramientas de la web semántica, la web 2.0, que ya están acostumbrados a utilizar. Solo que el único requerimiento nuestro ahora es, use esas mismas herramientas en un solo entorno de trabajo. Bueno, para la comunidad estudiantil hay también una gran cantidad de aplicaciones que pueden utilizar cosas tan interesantes como, por ejemplo, que todos los países que pertenecen a la red clara llegaron al convenio de estar poniendo todos los diferentes financiamientos que existen para investigaciones y para becas en otros países. También podemos, por ejemplo, ofrecer servicio de instrumentación remota. Si usted tiene un equipo muy costoso, muy sofisticado, que solo su laboratorio tiene porque los demás no lo pueden costear, usted podría ponerlo a disposición de otros estudiantes investigadores a través de la red avanzada. Si el equipo tiene la capacidad para conectarse a internet, conectarlo ahí y que otro investigador, remotamente, desde otra universidad o incluso, por qué no, desde otro país, manipule el instrumento y después descargue a través de esa conexión todos los datos que obtuvo del experimento. Usted podría hacer cosas tan interesantes como, en un hospital, instalar cámaras de alta definición, en especial en este momento en que a los estudiantes de las áreas de ciencias de la salud ya no tienen tanta facilidad para que les den espacios en los hospitales, y filmar una operación en alta definición para ver el total detalle de lo que se está haciendo y transmitirla en un salón de clase que esté en una ubicación geográfica completamente diferente, como si usted estuviera ahí. Estamos ahorita levantando un inventario de equipos que hay ahí que solo uno o dos laboratorios tienen y que perfectamente podrían compartir. Por ejemplo, aquí en el Senat tenemos un microscopio de fuerza atómica, es un equipo sumamente costoso de varios cientos de miles de dólares. Yo sé que la Universidad de Costa Rica tiene también un par, pero hay otros investigadores que no tienen acceso a eso. Hay otras aplicaciones muy interesantes en Chile y en Argentina, hay observatorios de las estrellas y de la galaxia que pasan tomando fotografías durante todo el día y la noche, y esas fotografías son de gran tamaño, fotografías que pesan un giga cada una. Entonces, si usted intentara enviar esa información a través de Internet básico o el Internet que tenemos todos, es imposible prácticamente poder tomar esa secuencia y enviarla en tiempo real. En cambio, ellos lo que hacen es lo envían a un observatorio que está en Europa a través de Internet 2 en tiempo real, como si estuviera exactamente el centro de investigación a la par de ellos. En los últimos meses el centro de informática ha estado trabajando fuerte en hacer que la conexión de Internet 2, que llegaba inicialmente hasta la UNED y ahora está ya acá en el centro de informática, se distribuya a todas las sedes regionales, recintos y a cada uno de los escritorios de cada persona que está o que pertenece a la universidad. Este proyecto ha sido asumido en el 100% en la contraparte costarricense por el Consejo Nacional de Rectores, es decir, no se tocan los presupuestos universitarios, pero son servicios que son para las universidades. De hecho, la razón por la que el Consejo de Rectores puso la coordinación académica en manos del Centro Nacional de Alta Tecnología es precisamente porque una de nuestras misiones es proveer servicios académicos a las universidades. El paso que sigue es un proceso de capacitación que permita a la comunidad universitaria familiarizarse con esta plataforma para aprovechar al máximo sus potencialidades.